Con su traje de cuero, con mi... Vamos al menos, ¿no? ¿Cierto? ¿Veamos? Sí, veamos. De conejita, ¿no? Obvio. Diga, tú, vela. Tengo la oreja lista. ¿Y los casos? Siempre lo he tenido. La risa muera. Oye, esto no va al Facebook. Es una admiración de nosotros ya. Por favor. Qué guay es la vaina. No sé, ¿me denigra esas cosas? ¿Venigra? Nada, para las... ¿Venigra? Oye, ¿y qué? Anaí te quería pedir una autorización. ¿Te quería pedir una autorización? No. Espérate. Espero que no la pique su dedo arriba. A mí me voy a disparar la micro. Ahí viene, ahí viene. No, eh... Quiero subir el video de Tarapacá. ¿Puedo? ¿Cuál? Que estamos en la carta. ¿Qué salgo? No, olvidarlo, no. Ya, 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 ya. Sí, el video, yo quiero el video. No, no suba el video. El ojo, el ojo es como mutante. ¿Por qué tú no salías en el video? Sí, sal. No, no. ¿Tú te acordás de la mini maraca? Ah, de veras. Ya, pero... Tení... Hay que verlo. Tengo que verlo. Porque si no me puede... Me puede perjudicar. Fuera de ahí, tengo una reputación ahora por... Reputación. ¿Tienes una reputación? Tengo que cuidar una reputación ahora. Qué terrible. Quiero llorar. No voy a llorar. Tengo que verlo. Tarde está llorando. No, pero es bueno. Sin comentario. ¿Ah, no? No. Oye, deja de soltar, por favor. Y va a volver sin que rayamos a la azufla. ¿Qué? Debo que te la azufla. El que se va sin que rayamos, muerde sin que rayamos. Ah, de... Ah, ahí va a ponerse. Ahí va a ponerse chulón. Oye, patico, ¿verdad? Ah. No tengo ganas. Oye, la podría ser como la patina fuera. Y dejarla de acá. Todo lo que hace. Y así. Mira, marijón. Julio. No. ¿O sería... Hay que que la llevemos nosotros? ¿No? No.